Muy buenas, este vídeo va a ser muy cortito y en él quiero hacer el sorteo de la tarjeta del Heroes of the Storm Lo comenté en el vídeo de YouTube, el anterior, y también lo he puesto en una foto en Instagram Lo único que había que hacer era por YouTube suscribirse y dejar un comentario Y en Instagram seguirme y dejar un comentario Entonces al final han sido, habrá habido solo tres personas que han hecho las dos cosas Que son Hardcore Boy 7ixis Y espera un momentito Sí, el tercero también me seguía Y... Joy... Joy... Entonces, lo que voy a hacer va a ser asignar un número del 1 al 3 Ya está Y con un generador de números aleatorio Al azar.info Voy a generar un número del 1 al 3 Y el número es... El 1 Bueno, entonces Hardcore Boy Felicidades Te mandaré el código por un privado Muchas gracias a los tres que habéis participado Y un beso Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.